Hola amigas y amigos del canal para estudiar Matemática, Física y Química con Ricardo. Bueno, vamos a hacer un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a hacerlo por el método de igualación y por el método gráfico. Mirá, acá tenemos las dos ecuaciones. Lo que te recomiendo es que de cada una de ellas despejes la Y. Fijate, tomo la primera que dice menos 4 igual a 2X menos Y. Y claro, como la Y la tengo negativa, voy a pasar la Y sumando al otro miembro. Me va a quedar menos 4 sumado Y igual a 2X. Y el menos 4 que está restando lo voy a pasar sumando. Me va a quedar que Y es igual a 2X más 4. Bueno, ahí hemos despejado la Y de la primera de las ecuaciones. Mientras que en la segunda ya está despejada. Así que vamos a anotar directamente Y igual a menos 3X menos 3X menos 1. Y ahí tenemos despejada la variable Y, la incógnita Y de ambas ecuaciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Las vamos a igualar. ¿Por qué? Porque la Y de una ecuación y la Y de la otra son exactamente iguales. O sea, vamos a poner que la Y de la primera ecuación es igual a la Y de la segunda. Bueno, según la primera ecuación la Y es 2X más 4. Y esto tiene que ser igual a la Y de la segunda ecuación, que es menos 3X menos 1. Bueno, ahí nos quedó una ecuación con una sola incógnita, la X. Bueno, agrupamos las X en un miembro y los que no tienen X en el otro. Nos va a quedar, a ver, 2X. ¡Epa! Le pifí acá el 2X. Este menos 3X lo paso a este miembro sumando. En el otro miembro quedó el menos 1 y pasa el 4 restando. Queda menos 5, menos 4, perdón. Bueno, sumemos. 2X más 3X son 5X. En el otro miembro, menos 1, menos 4, menos 5. Y ahora, este 5 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Me queda que X es igual a menos 5 dividido por 5. Bueno, 5 dividido por 5 es 1. Menos con más es menos, o sea que nos quedó que X es menos 1. Bueno, primera solución a nuestra ecuación. X vale menos 1. Bueno, vamos por la Y. Ahora, X dejó de ser un misterio. Yo ya sé cuánto vale. Vale menos 1. ¿Qué te parece si reemplazamos este valor de X en las dos ecuaciones de Y? Y vemos que es de lo mismo. Así, de esa manera, determinamos el valor de Y. Fijate que Y en la segunda ecuación es, en la primera ecuación es 2X más 4, ¿no? Bueno, a ver. ¿Quién es X? X es menos 1. Entonces nos va a quedar 2 multiplicado menos 1 y sumado 4. Bueno, acá no me hagas lío, ¿eh? ¿Por qué? Digo porque hay que separar el término, ¿no? 2 por menos 1 es menos 2. Sumado 4, ¿cuánto te da 4 menos 2? Te da 2. Bien, según la primera ecuación, Y es igual a 2, ¿eh? Bueno, vamos a verlo en la segunda ecuación, donde Y es igual a menos 3X menos 1. X no es un misterio, es menos 1. O sea que pongamos 3 multiplicado menos 1 y todo esto restado 1. menos 3 por menos 1, cuando multiplicas el número del mismo signo da positivo. O sea que menos 3 por menos 1 me da 3. Y menos 1, ¿cuánto me da? Igual que me había dado en el caso anterior, 2. O sea que Y vale 2. Bueno, ¿cuál es la solución a mi sistema? Entonces, vamos a armar el conjunto de solución colocando primero el valor de X menos 1 y por último el valor de Y, que es 2. Bueno, ahí tenemos la solución a nuestro sistema por el método de igualación. Bueno, vamos a hacerlo ahora por el método gráfico, ¿te parece? Dale. Bueno, ya te armé acá, fíjate las ecuaciones de Y despejadas, las que habíamos obtenido en el método anterior. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a la gráfica de cada una, fíjate. Igual 2X más 4. Lo primero que vas a marcar es la ordenada al origen. Vas a marcar 4 en el eje vertical de la C. 1, 2, 3, 4. Aquí está la ordenada al origen de la primera gráfica, de esta. La pendiente es 2. 2 enteros. Significa que te vas a mover 1 hacia la derecha. Te vas a mover 1 unidad hacia la derecha. Y luego, de moverte 1 unidad hacia la derecha, vas a subir 2. Eso significa la pendiente, ¿ves? Ahí. Fíjate. Acá tenemos indicada la pendiente. Me moví 1 unidad hacia la derecha, un valor de X, y he subido 2 valores de Y. Si hubiera sido pendiente negativo, hubiera bajado. Bueno, ahí tenemos la gráfica, entonces, de la... Uniendo los dos puntos, vamos a obtener la gráfica de la primera, de las ecuaciones lineales. Bueno, a ver, que nos dé lo mejor posible. Bueno, vamos a unirlas. Acá tenemos algunos problemas tecnológicos en este canal, pero bueno, ahí tenemos la representación gráfica de la primera función lineal. Vamos con la segunda. Ordenada al origen, menos 1, o sea que parto de acá, ¿ves? Al eje Y lo corto en menos 1. Y la pendiente dice menos 3, o sea que me voy a mover una unidad hacia la derecha. Me voy a mover 1 hacia la derecha. Y luego voy a bajar 3 unidades, ¿eh? Voy a bajar, a ver si me sale... Ahí está. Bajemos. 1, 2, 3 unidades. Hasta acá. Ahí está, bueno. Fíjate cómo es la pendiente, ¿ves? Por cada valor de X, por cada unidad de X, bajas 3. ¿Qué es lo que dice la pendiente, eh? Bueno, unimos los puntos, unimos los puntos, a ver cómo nos sale. Vamos a ver. Unimos los puntos y ahí nos queda la segunda gráfica. Bueno, este punto donde se cortan es ni más ni menos que la solución de nuestro sistema. Es decir, si vos te fijás, lo haces bien prolijito en tu casa, vas a ver que cuando se cortan, ves esto, que Y vale 2. Y cuando se cortan, vas a ver que X vale menos 1, que es lo que nos había dado cuando hicimos el método de igualación. Bueno, asunto terminado. Fíjate, dentro del canal tenés dos listos de reproducción, función lineal y ecuación de recta. Vas a encontrar un montón de ejemplos que te van a ayudar a seguir avanzando con esta problemática. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.